Una investigación periodística de Confidencial basada en datos del presupuesto de la República reveló que después de castigar durante varios años con una reducción de las transferencias a los municipios que eran gobernados por alcaldes del partido CxL, el gobierno aumentará drásticamente las transferencias al asumir el control de estos municipios del FCLN de forma fraudulenta. Entre las alcaldías que recibirán un mayor aumento en términos porcentuales están la del Almendro en Río San Juan, Santa María de Pantasma y El Cua en Ginoteca, Murra en Nueva Segovia y San Sebastián de Yalí en Ginoteca. El Almendro, por ejemplo, tuvo un aumento del 329% y Santa María de Pantasma del 189%. Cindy Regidor conversó con el sociólogo Silvio Prado para analizar este nuevo modelo de control del FCLN en los municipios y nos cuenta la historia. Gracias Silvio por esta entrevista. Este 10 de enero se dio la toma de posesión de los alcaldes impuestos por el régimen Ortega Murillo en las 153 municipalidades de Nicaragua. ¿Esta es la consolidación de un modelo de partido único en la práctica? De facto sí. Aunque se mantengan con vida los partidos zancudos y sus microcuotas de poder en los consejos municipales, digamos que sí. Pero, yo ahí introduzco un pero cuando me hablan de esto. Yo creo que para construir un partido único se necesita un monolitismo interno. No sé, se requiere que el partido sea monolítico, que sea cohesionado. Pero, según las últimas purgas que hemos conocido, las purgas periódicas, el Frente tiene muchas grietas internas. Entonces, más que un modelo de partido único al estilo del Partido Comunista Cubano, lo que ahora mismo hay en Nicaragua es un partido familia en el que las élites políticas, las élites dentro del Frente suben y caen por la decisión de la matrona y de sus allegados más fieles, de sus canes más fieles. Yo creo que el régimen ya quisiera tener la posibilidad de hacer un régimen de partido único, pero creo que no es un modelo tan acabado. Yo sigo creyendo que se ha ocurrido más a un diseño de partido de familia a tal extremo, que el régimen lo sabe, que el día que desaparezca Ortega vendrá una crisis profunda, porque el Frente Sandinista está pegado, está anudado por la figura de Daniel y yo creo que ni su esposa ni su hijo tienen los galones, la trayectoria ni el peso político dentro del Frente como para hacer un relevo. ¿Y qué implicaciones tiene esta nueva etapa en el modelo autoritario para los municipios? Yo elevaría un poquito más el enfoque más allá de los municipios. Yo creo que con esta asunción de los gobiernos locales de todo el país, de parte del Frente Sandinista, hay un cierre del ciclo del proyecto de dominación totalitaria del Frente Sandinista. A partir del 10 de enero ya no quedan en el país instituciones pluralistas en las que participen de manera decisiva otras fuerzas políticas que no sean el FCLN. Yo creo que ha sido la estocada final a los últimos vestigios de democracia constitucional que contempla la división de poderes en lo horizontal y en lo vertical. Es decir, ni hay poderes del Estado independientes ni hay gobiernos locales autónomos. Entonces es una trascendencia más allá de lo que aparentemente se ve. Yo creo que el incremento exponencial de las transferencias y de los gobiernos municipales manda dos lecciones para mí a todo el país. Uno, que las leyes le importan cero, en este caso la ley 466. Antes no entregó las transferencias que manda la ley porque no le daban la gana para castigar y para sabotear a los gobiernos que no eran de su signo político. O sea, está refrendando con ello una lógica que funciona con premios y castigos. ¿Qué hubiera pasado? Yo me pregunto si esto lo hubiera hecho el presidente Bolaño, de cercenar, de negar las transferencias a Estelí, a Matagalpa, si hubiera armado la de San Quintín. Pero no, entonces, o sea, yo creo que otros gobiernos han tenido más respeto por las leyes y por la democracia de lo que lo ha tenido de todos. Este incremento de los presupuestos busca algo más estratégico y de más fondo. Es decir, comprar voluntades de una población que tradicionalmente ha sido contraria al FSLN. Con ello lo que se persigue es comprar el consentimiento que complete la otra parte del proyecto hegemónico del FSLN, es decir, el consenso. Con la represión y el Estado policiaco había logrado imponer la dominación, pero necesitaba el consenso, el consentimiento de los oprimidos. Entonces, por esa razón, esta cantidad de dinero tan descomunal, lo que está buscando para asuar al régimen político es la mansedumbre de la población. Y como no ha sido capaz de generar el vehículo cultural para domesticar el rechazo del pueblo, ahora tratará de compararlo con un mensaje que está implícito. Es decir, si se alinean con mi gobierno y con mi partido, les irá mejor que con los gobiernos no santinistas. Entonces, tiene más fondo esto. Precisamente lo que refleja el reportaje de Confidencial es que el régimen recetó incrementos de más del 330% según el análisis de datos del equipo periodístico. Y las cinco alcaldías que van a recibir un mayor aumento en términos porcentuales son las del Almendro en Río San Juan, Santa María de Fantasma y el Coa en Ginotega, Mura en Nueva Segovia y la Trinidad en Estelí. Y ya hablabas un poco sobre la pretensión detrás de esta movida, pero ¿puede el régimen a través de esa táctica ganar o recuperar adeptos o simpatías en esos municipios en particular? Es muy difícil, aunque lo intente comprar, aunque intente comprar a la población. Esto no quiere decir que los gobiernos del fraude, los gobiernos locales, no vayan a ganar legitimidad por la vía del desempeño, es decir, porque hagan parte, porque hagan más calles, etc. Pero hay una cultura contrahegemónica en estos municipios que es muy profunda. ¿Cómo se demuestra esta cultura? En primer lugar, con la masiva abstención en las elecciones. Fue grande, grande. Y en estos municipios, más todavía. Otra razón, por el escarnio, por la ofensa que se dio contra la población, por la ocupación mano militar de las alcaldías y colocar la bandera del FSRN. Es decir, les pusieron una bandería a la población en el lomo. Y luego, creo que tampoco van a lograr recuperar, conquistar a la población, porque conociendo al Frente Sandinista, van a restregarle en la cara a la población no sandinista que están en el gobierno ellos. Por esa razón, veo difícil que el Frente Sandinista crezca electoralmente en estos municipios. Si lo lograran, convocarían a unas elecciones libres, justas. Pero como los mata, la incertidumbre no lo van a hacer, porque tienen miedo que la gente les dé este medio huerto. Entonces, aunque logren ciertos votos, cierta gente, no creo que logren contrarrestar el Estado de opinión de la población de estos sitios. Silvio, en el reportaje de Confidencial también se refleja que las alcaldías de la Costa Caribe, Norte y Sur, son las que menos aumento van a recibir. ¿Por qué? Yo te diría, a simple vista, que hay razones técnicas. Los municipios de la costa siempre han recibido menos, porque en el cálculo de las transferencias, hay una fórmula en la que se aplican cuatro criterios, que son, a ver si me acuerdo, la equidad fiscal, la eficiencia en la recaudación del IBI, el tamaño de la población y la ejecución de las transferencias. De estas cuatro, en tres, los municipios de la Costa Caribe salen mal siempre. Entonces, le tocan menos. Otra razón podría ser la razón política, y es que esta población tenga menos interés para el Frente Sandilista por su escaso peso en las elecciones. Otra razón podría ser la razón más administrativa, y es que quizás reciban otro tipo de transferencias a través de programas más específicos para la Costa Caribe. o a través de los gobiernos autónomos de la Costa Caribe. Entonces, es muy difícil precisar una razón. Pero sí, o sea, que se ha mantenido la tónica de que son los municipios peor tratados por las transferencias. Ahora, dentro de los alcaldes designados por el régimen, hay varios señalados de corrupción. y uno se pregunta, como tampoco hay transparencia sobre el uso de los recursos, ¿estos aumentos que van a haber en esos presupuestos municipales garantizarán una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos? Por supuesto que van a seguir siendo fuente de muchas corruptelas, como se ha visto en otros municipios del país. Porque al comprar, al pretender comprar clientela, van a abrir la gasa, van a abrir las puertas para que se gaste muchísima plata. Entonces, ahí va a haber mucho tráfico de influencia de los que ejecuten los proyectos. Seguramente van a impulsar proyectos fachadas, que le den visibilidad a lo que hace el nuevo gobierno, como se decía, parques, plazas, calles, pero, ojo, lo van a hacer siguiendo un criterio más clientelista. Es decir, van a privilegiar los barrios o zonas más afines al gobierno local. Y otra cosa que creo que puede ser es que va a operar un cierto castigo a los proyectos que se dirijan a los barrios o a la zona antisandinista. Van a ejecutar menos. Entonces, que si va a mejorar la calidad de los ciudadanos, hombre, comparativamente sí con lo que tenían antes, porque antes estas alcaldías tenían muchos problemas para llevar a cabo sus proyectos porque el gobierno les había cerrado la llave de las transferencias. Entonces, quizás sí, pero con toda seguridad lo que va a mejorar de forma muy clara es la vida de la gente afín al FSLL. La organización Urnas Abiertas señaló que bajo este nuevo esquema de control absoluto del régimen a nivel municipal, la población va a estar más vulnerable ante vigilancia, control territorial, y la instrumentalización del poder local para perseguir a ciudadanía opositora. ¿Cómo proyectas se va a ver trastocada la realidad de la población a nivel municipal? No estoy seguro de que el esquema de control absoluto del gobierno vaya a redundar en mayor vigilancia y en el control del territorio y para perseguir y que se violente a la ciudadanía. para eso no tenía necesidad el frente de ganar todas las alcaldías. Ya lo tenía porque tenía la policía y tenía toda la red de los paramilitares. Yo creo que los mecanismos de vigilancia y control ya funcionaban aunque no estuvieran en el gobierno. posiblemente y ahí sí coincido con urnas abiertas vaya a significar eso que metan en planilla algunos paramilitares. La no sandinista se verá excluida de los proyectos se verá excluida de las decisiones públicas o sea cero participación de los cadildos y en los consejos municipales cero y seguramente se verá orillada socialmente por el activismo agresivo del FSLN es decir le van a echar en cara lo van a hacer a un lado o sea le van a hacer pesar que que no sean del FSLN ¿Y este nuevo esquema le garantiza al régimen su continuidad en el poder? A corto plazo si el frente sandinista logra comprar las voluntades que está buscando sí pero yo tengo yo tengo dudas yo tengo dudas porque hay mucho dolor hay mucho duelo hay mucho hay muchas facturas que la población detiene al frente sandinista hay hay presos políticos hay muertos hay heridos y hay mucha población en el exilio y todo esto Cindy es una herida abierta en la conciencia de la población entonces si eso le va a garantizar la estabilidad al frente sandinista yo te decía a corto plazo quizás pero 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 las deudas que están en el fondo de la población no se lo van a garantizar y ese es el foco principal de la incertidumbre del gobierno central de los gobiernos locales y del frente sandinista que saben que no tienen a la población que saben que solo fueron electos con un 17% de los electores entonces a largo plazo no le no le no le garantiza ninguna estabilidad gracias Silvio gracias por ver este video con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad ¡Gracias!